¿Qué tal José? Un abrazo Oscar Tom de Winesports. ¿A qué es ese gran nivel? José Ortiz, creo que es el jugador más regular de este independiente de Medellín. ¿A qué es ese gran nivel tuyo? ¿Y cómo te has complementado con tus compañeros? Víctor, ha jugado con Víctor, con Varela, ha jugado con todos los centrales y entonces ha jugado bien, por derecha, por izquierda. ¿A qué es ese gran momento? Yo creo que es el trabajo del día a día, la dedicación. El aprender a complementarme lo más rápido posible con los compañeros, con el grupo, eso me ha ayudado bastante a estar concentrado y súper dedicado en el trabajo, haciendo las cosas bien. José Ortiz, José Salud, le habla Juan Pablo Uruguay Jiménez de aquí en Tres de Múnera y Juan Radio. ¿Nos puede hablar un poco de este Deportivo Pasto que van a enfrentar en esta Copa Colombia? Gracias. Sí, sí, todos sabemos que el Deportivo Pasto... es un equipo que se defiende muy bien y en su casa, con su clima, yo creo que va a sacar un buen provecho. Tiene jugadores muy rápidos por las bandas. Nosotros tenemos que ir a hacer un juego inteligente y medir todas esas cosas que no puedan hacer daños. Hola, José. Jamie Sierra, del diario BAS. Preguntar primero por cómo es el momento del equipo y qué aspectos tienen que corregir, porque ganando se hacen las cosas más fáciles. Yo creo que el momento del equipo se ha visto un ambiente bueno dentro y fuera de la cancha con los compañeros. Eso es lo más bonito y lo que nos ha ayudado a estar bien dentro de la cancha. Yo creo que lo que tenemos que mejorar, hablo del partido pasado, creo que con la tenencia nosotros hicimos los dos goles y ya nos echamos mucho atrás. Creo que tenemos que hacernos más al poder de la pelota y jugar más y defendernos con ella. Sí, sí. Yo creo que la intensidad se debe desde el momento cero. Tenemos que empezar. Ya jugamos con ella acá en casa. Yo creo que el partido de casa con el partido visitante es totalmente diferente porque el clima de ella es un poco complicado para nosotros. Creo que nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, sabiendo que tenemos dos goles a favore, pero bueno, tenemos que afianzarnos con la pelota y saber cómo vamos a enfrentar el Deportivo Pasto. Hola, José. ¿Qué tal? Jorge Elías Serlópez para Buenos Días Deporte. ¿Ese juego inteligente a qué va ligado? ¿De pronto ver un poco lo que vimos frente a la América de Cali, ir a presionar a ella para que no salga limpio ese equipo y de pronto llevarlos a que cometan algunos errores, como los que pasó precisamente en el compromiso anterior, donde ustedes se fueron adelante en la ventaja? ¿O es de pronto ser un poco más precavidos y esperar un poquito más atrás, pero sin meterse tanto como usted lo acaba de decir? Yo creo que nosotros debemos manejar la intensidad con la que estuvimos con ellos acá en casa. Creo que debemos manejar la intensidad, pero sabiendo que tenemos que ser inteligentes, tenemos que agarrar la pelota, jugar mucho. Creo que el equipo que tenga más el poder del balón creo que es el equipo que va a tener más opciones de salir vitorioso. Gracias.